Hay muchos lugares en el mundo que son muy bonitos, pero donde yo vivo es el más lindo de todos. Piensa lo mismo, Christopher. Me imagino que te referís al lugar que hoy estamos visitando. El Área de Conservación Guanacaste, lo que todos conocemos como ACG. Génesis, ¿cómo podemos definir qué es el ACG? El ACG es un motivo de orgullo para todos los costarricenses. Es un sitio patrimonio natural de la humanidad. Eso significa que es un sitio único en el mundo y que pertenece a todo el planeta. Además, es un solo bloque de conservación de más de 163.000 hectáreas, que se distribuyen desde la zona marino-costeras, pasando por bosques diferentes hasta las montañas. Ya lo recuerdo, en las giras educativas nos han explicado que el ACG protege cuatro ecosistemas. Cada uno tiene características diferentes, pero igualmente importantes, por la biodiversidad que los habita y por los servicios ecosistémicos que nos brindan. Nos explicaron qué es la polinización y la importancia de esta naturaleza. Las plantas necesitan reproducirse y hay animales que les ayudan trasladando el polen de una flor a otra. De esta forma obtenemos muchos de los alimentos que consumen todas las personas del planeta. Nos han enseñado que es el biodesarrollo. Son aquellas acciones y proyectos del ACG que demuestran que la biodiversidad y ecosistemas son un importante sector productivo de bienes y servicios, que pueden ser aprovechados sin causarle daño al ambiente. Sin embargo, la interacción ser humano-naturaleza puede ser negativa. En muchas ocasiones provoca un deterioro muy serio en los ecosistemas que protege el ACG. Problemas como los incendios forestales, la cacería y la extracción ilegal de especies se enfrentan comunes. También nos han enseñado acerca de un fenómeno llamado cambio climático, que está afectando a muchos organismos. ¿Y qué es el cambio climático? Existen unos gases en la atmósfera que se conocen como gases de efecto invernadero, que se quedan atrapados en la atmósfera y calientan nuestro planeta más de lo que necesitamos. Los incendios forestales incrementan los efectos del cambio climático. La mayoría de estos incendios forestales son provocados, no son naturales. Al quemar el bosque afectamos los mantos acuíferos, es decir, estamos quemando el agua. Nuestros acuíferos se han ido secando poco a poco. Al cambiar la temperatura y la humedad, se reduce la cantidad de nubes y con eso se ve afectado el ecosistema del bosque nuboso. Han disminuido las poblaciones de insectos y plantas, alterando la cadena alimenticia. En el ACG se han realizado muchos esfuerzos para conservar la biodiversidad, como la conexión de diferentes ecosistemas, para que existan hábitats y recursos disponibles para la sobrevivencia de la flora y fauna. Preparémonos y adaptémonos para enfrentar el cambio climático. De nuestra parte y con nuestras comunidades, realicemos pequeños esfuerzos. Cuidemos los océanos por medio de una pesca sostenible que garantice un equilibrio. Tenemos que luchar por reducir los incendios forestales que nos queman el bosque y el agua. Manejemos integralmente los residuos. Sembremos plantas nativas en nuestros jardines que sirvan de alimento para los distintos polinizadores. Así ayudaremos a mantener su población y a protegerlos. Hoy somos niños y niñas, pero dentro de poco tiempo seremos adultos y debemos comprender que todos vivimos en un mismo planeta. Y si no lo cuidamos, si no lo protegemos, las consecuencias podrían ser mayores. Gracias. 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 Gracias.